Oración de la Mañana Martes 9 de Abril de 2024 Te pedimos Dios Todopoderoso que nos concedas anunciar la victoria de Cristo resucitado para que alcancemos en plenitud los bienes eternos cuyo anticipo hemos recibido. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Si no se quiere perder ninguno de nuestros videos, suscríbase a nuestro canal, active la campanita y no se olvide de compartirlo con sus conocidos.